Hola, esto es un tutorial sobre archivos hard, vamos a empezar hablando un poquito sobre lo que es un archivo hard, hard es el formato, la extensión que utiliza java para sus ficheros de empaquetamiento, en ellos empaqueta todas sus clases, es como digamos un archivo comprimido donde tenemos todas las clases y tenemos todo lo que haya en el programa, podemos introducir también gif y demás, bueno, vamos a empezar viendo como creamos primero un archivo hard, para ello seleccionamos el paquete, lo haremos, le damos a exportar y como archivo hard o archivo hard ejecutable, primero vamos a hacer un archivo hard normal que no sea ejecutable y luego ya haremos un ejecutable, bueno, aquí seleccionamos los paquetes que queremos incluir y estos son librerías que también vamos a meter porque es una clase con un entorno gráfico y le hace falta, bueno, aquí seleccionamos para exportar los archivos de clase, para exportar los archivos java también los vamos a meter si queremos, aquí el nombre que va a salir, comprimimos todo el contenido en un archivo hard, exportar las clases aunque tengan algún error de compilación o algún warning y aquí seleccionamos generar el archivo manifiesto, el archivo manifiesto es un archivo que tienen todos los hard, bueno, o deben tener, en el que está la versión del archivo, el creador y una tabla con todos los, con un índice, digamos, de todos los archivos que contiene ese punto hard y bueno, también podemos seleccionar la clase principal que sería la que tiene un main de nuestro hard y ya, finalizamos y se nos crea, nos dice que, bueno, le he estado haciendo pruebas y ya tenía uno igual y ya se ha generado, ahora lo tenemos aquí y tenemos el perro bochi, ¿cómo lo podemos abrir? pues lo podemos abrir con un botón derecho, abrir con WinRack o WinZip porque usa el mismo sistema de compresión y aquí tenemos todo lo que está dentro, todo lo que hemos guardado, las librerías, el que nos ha creado el manifest, ahora mismo solo con la versión y la clase principal y el entorno gráfico que es aquí donde están todas nuestras clases y nuestros puntos java del programa, bueno, si le damos doble clic esto no se ejecuta porque no está como ejecutable, así que vamos a hacerlo ejecutable ahora, donde venimos aquí, lo exportamos como runable, seleccionamos la configuración que va a ser la de nuestro programa, aquí te salen todos los main que tienes almacenados pero nosotros cogemos la de nuestro programa, aquí el nombre que lo vamos a llamar igual y lo vamos a sobreescribir porque ya hemos visto que no funciona y extraemos la librería requerida en el hard, que es para el entorno gráfico y le damos a finalizar, aquí si queremos sobreescribir y le damos a que si, bueno y ahora si yo le doy al perro gochi se me abriría la aplicación, ya tenemos un hard ejecutable, esto lo podemos abrir igualmente con winrar y veamos lo que tiene, es prácticamente exactamente igual lo que pasa que nos ha descomprimido las librerías, nos ha creado aquí esto con todos los archivos y aquí dentro tenemos todas las clases, bueno, que más podemos hacer con los archivos hard, bueno, los archivos hard también los podemos usar como librerías para nuestros propios proyectos y para ello tendríamos que venirnos aquí al clases, botón derecho en algún proyecto y le damos build path, configure build path, aquí nos vendríamos a librería y añadiríamos un hard externo como este y se nos crearía aquí dentro y ya tenemos este dentro de nuestra librería de java, bueno, pues eso por ahí y ahora vamos a ver unos comandos por si queramos desde linux o desde windows pero desde la consola que es exactamente lo mismo que hace Eclipse, simplemente Eclipse lo hace a través del entorno gráfico y nosotros no vemos y pues nosotros lo podemos hacer también por consola con nuestros propios comandos para ello, por ejemplo, para ver el contenido de un punto hard, nos situamos en la carpeta, ponemos el nombre del archivo y le damos hard-tvf y le damos y aquí vamos a ver todos los archivos que tiene nuestro hard el metainf los librerías y por último están las clases de nuestro programa que más podemos hacer podemos descomprimir un archivo de nuevo hard guión xvf y el nombre de nuestro hard y no lo descomprimiría si nos vamos a la carpeta hard aquí tenemos todo el programa fuera vale, que más podemos comprimirlo manualmente sería con guión xvf y poner todos los archivos y al final primero el nombre del archivo y luego todos los archivos que vamos a introducir el nombre del archivo generado quiero decir también a través del comando uf podríamos llevar algo nuevo introducirlo y bueno vamos a ver una cosa interesante que es lo que se pueden firmar los archivos .hard para comprobar si han sido modificados desde que se creó o hay archivos nuevos para ello hardsigner-verify y vemos si está verificado nos va a decir que no porque no hemos hecho nada todavía y nos dice que no está firmado o que la firma está perdida que tenemos que hacer tenemos primero que crear una clave para ello yo voy a hacer una aplicación que se llama por tecle new keystore no ya estaba yo antes probando del tipo jks ahora tools generate keypar y del tipo dsa bueno aquí hay distintos datos sobre la clave que no hace falta rellenarlo la duración en días y el nombre común bueno si queremos poner algo más el alias que si es interesante saber cuál es porque luego lo vamos a necesitar le voy a poner lope y una contraseña para poder entrar que voy a poner mypass ya se ha generado y ahora la voy a guardar sabe que historia nos pide de nuevo la contraseña y lo voy a guardar en el hard con mycase bueno ahora ya lo tenemos guardada y vamos a poner hardsigner guion keystore mycase mycase es el archivo que acabamos de guardar que lo tenemos en la misma carpeta store mypass que le da password que yo le he puesto keypass mypass de nuevo java.jar y el alias que sería lope vale y ya está y ahora podemos verificar que está firmado nos va a decir ay perdón porque he firmado otro que no era jeje he firmado el java2.jar y es perro gochi punto jara vale ahora de nuevo lo verificamos y nos va a decir que está verificado pero que tiene archivos que no están verificados porque pues si usamos la selección verbose vamos a ver la s indica que está firmado y la m que está en la lista del manifiesto vamos a ver que los archivos de firma de sf y de sa que son los que se han creado nuevos para la clave no están en el manifiesto claro pues que podemos hacer para arreglarlo pues cogemos estos archivos que se nos han generado que los tenemos ahora ya dentro del java y los copiamos a nuestro directorio estos dos del proyecto de aquí entonces ahora cuando nos genere ya tendríamos la clave y estarían dentro de la tabla bueno bueno pues eso es todo sobre archivos hard yo creo que no me dejo nada y un saludo hasta luego bueno 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 y y y y y